Tras la aplastante victoria de Morena, llevándose cuatro estados, el PAN y la oposición salen a lloriquear y amenazan con impugnar su derrota en los tribunales. ¿Quieres saber cómo se burló el presidente de esta podrida oposición? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Como ya era de esperarse, Morena aplastó totalmente a la alianza Vapor México, PRI, PAN y PRD. Perdieron absolutamente todo, dejando el camino libre al partido de Morena para poder hacerse con cuatro de seis gobernaturas disponibles en estos comicios de 2022. Sabemos que como reportó el INE, el estado de Tamaulipas, el estado de Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo estarían totalmente confirmadas las victorias de los candidatos de Morena. Américo Villarreal en el estado de Tamaulipas estaría siendo el gobernador de ese estado, sacando por completo al narco gobernador Cabeza de Vaca. De igual manera, Julio Menchaca en Hidalgo estaría siendo el ganador oficial de estas elecciones. Por su parte, Salamón Jara en Oaxaca estaría siendo el nuevo gobernador de uno de los estados más poblados de nuestro país. Y finalmente, Mara Lecema sería la nueva gobernadora de Quintana Roo, siendo así la única mujer gobernadora en todos estos comicios. Sin embargo, el gran perdedor aquí como siempre fue la alianza PRI, PAN y PRD, los cuales solamente se quedaron con dos gobernaturas en el estado de Aguascalientes y Durango respectivamente. Por supuesto, todo fue a punta de golpes. A puño limpio, sabemos que quisieron y lograron amedrentar a diferentes simpatizantes y votantes de Morena, mediante levantones y diferentes amenazas que realizaron por parte de los elementos policíacos de estos estados mandados por los gobernadores. Por supuesto, estos bastiones panistas y priistas hicieron lo que sea para mantener estas gobernaturas. Sin embargo, como vemos en la pantalla, el mapa a nivel electoral de todo México se pinta de guinda con más de 20 gobernaturas por parte del partido de Morena, llegando a 22 con las alianzas que se realizan a nivel político, siguiéndole el partido de Acción Nacional con solamente seis gobernaturas. Pero ahora el gran perdedor, como siempre, fue el partido del PRI, perdiendo absolutamente todas las gobernaturas que se jugaban en estos comicios, solamente ostentando dos gobernaturas, las cuales se perderán el próximo año en los comicios de 2023, perdiendo el Estado de México y al Estado de Coahuila, los cuales han sido bastiones del PRI durante muchas décadas. Sin embargo, ciudadanos, así es como se pinta este mapa. Vemos cómo es que Morena crece y va abrazando muchísimo más gobernaturas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Esta es una excelente noticia, porque como tal, Morena pasará a gobernar a más de 12.600.000 personas extra de las que ya gobernaba anteriormente. Por supuesto, por el otro lado, los números de la Alianza Vapor México quedan verdaderamente ridiculizados, dado que por el lado del PRD contendían por una gobernatura, la cual perdieron sin ningún remedio, perdiendo de igual manera su registro en más de cinco estados, que por supuesto no ganaron en absoluto. El PAN tenía tres gobernaturas, de las cuales perdieron una a manos de Morena, pero el gran perdedor, como ya mencionamos, fue el partido del PRI, el cual tenía dos gobernaturas y las dos las perdió frente al partido del presidente Andrés Manuel. Por supuesto, han perdido absolutamente todo. Sin embargo, ellos mismos, como oposición, han salido a autoengañarse a decirle al pueblo que ha sido una derrota de Morena por no haber ganado las seis gobernaturas que se estaban jugando. Por supuesto, esto está muy alejado de la realidad. Morena ha perdido estas dos gobernaturas, a punta de fraude electoral por parte del PRI-PAN y PRD. Sabemos que tanto en el estado de Aguascalientes como en Durango eran bastiones del PAN. Sin embargo, la presencia de Morena creció significativamente en estados que claramente son de predominancia panista. Sin embargo, después de esta increíble derrota, pues claro que han salido los líderes de la oposición a querer atenuar esta golpiza que les ha dado el partido de Morena. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, que para Morena es una derrota por no haber obtenido, y cito, sus tan anunciadas 6 de 6. Por supuesto, son patadas de ahogado queriendo engañar a sus propios votantes, haciéndoles creer que le ganaron algo a Morena. Sin embargo, en primer lugar, ni Morena gobernaba esos estados, y en segunda, les ganamos cuatro gobernaturas que Morena no tenía el día de ayer. Por su parte, el corruptísimo Alito Moreno aseguraba una derrota por completo. Para Morena, con estas declaraciones que hizo ante Ciro Gómez Leiva, y cito, los resultados de las elecciones son una derrota monumental para Morena. Es otro dardo al corazón, porque estaban soberbios al asegurar que se llevarían 6 de 6 gobernaturas. Ciudadanos, estas son patadas de ahogado. Vemos cómo es que quieren cambiar la narrativa de su derrota y querer dejar a Morena como el perdedor, aunque ellos se hayan ganado cuatro gobernaturas extras a las que ya tienen. Por supuesto, la cosa no ha quedado ahí. El mismo Alito ha advertido y adelantado que el PRI va a llevar a impugnar todas las gobernaturas que perdieron a los tribunales. Ciudadanos, sabemos que esto no va a funcionar. Las actas ya están firmadas, los votos ya están computados, y por supuesto, ningún fraude va a poder cambiar esa realidad, en la cual vemos ejemplos como en Quintana Roo, donde Morena obtuvo más del 55.3% de los votantes contra el 15.1% que obtuvo pobremente el PAN. De ninguna manera se puede impugnar ese número. Tanta diferencia, tanta aprobación del pueblo hacia el presidente Andrés Manuel, no puede ser una coincidencia y definitivamente no se le puede echar atrás esa victoria. Por su lado, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha tomado otro camino y, por supuesto, ha buscado a culpables de su tremenda derrota en estos comicios. Se ha querido echar encima al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, con este tuit en el cual se lee lo siguiente, y cito, Dante Delgado, le hace el trabajo sucio al partido de Morena. Movimiento Ciudadano está en riesgo de desaparecer por Esquirol, ni pintó en estas elecciones. ¿Con qué calidad moral critica a la coalición Vapor México? Ciudadanos, este personaje, Jesús Zambrano, está buscando a los responsables de la monumental derrota del partido de Morena. Sin embargo, que a nadie se le olvide que en el estado de Hidalgo hubo más votos nulos que votos para el partido del PRD, que, por supuesto, como ya mencionamos, perderá su registro en estos cinco estados. Ciudadanos, este es un verdadero circo que está queriendo armar la Alianza Vapor México. Por supuesto, vamos a ver finalmente lo que dijo el presidente Andrés Manuel en conferencia matutina saliendo a festejar la aplastante victoria del partido de Morena, ganando estas cuatro gubernaturas y sumándolas al mapa electoral de todo nuestro país. Vamos a ver cómo es que inclusive se burla de esta Alianza Vapor México y de todos sus candidatos. Y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos. O tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario. Pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo. Eso les perjudica mucho. Porque, desgraciadamente, y es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista, hay una monstruosa desigualdad económica y social. Y los de arriba son muy pocos. Entonces, ¿cómo se va a participar? Insultando, despreciando, ninguneando a los pobres. Negándoles el derecho a la justicia, a la democracia. Ese es el problema. Y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación. Pensando que el pueblo es tonto. Porque para ellos o no existe el pueblo, y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe. Y se le puede dar a tole con el dedo. Basta con los medios de información. Pues así es, ciudadanos. Así como dijo el presidente Andrés Manuel, la soberbia de la Alianza Va por México. Les está cobrando una gran factura. Por supuesto, el pueblo ya habló. Les están dejando bastante bien claro que el pueblo ya no quiere ser gobernado ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Por supuesto, solo ganaron dos gubernaturas por comprar votos, por hackear al INE, y por supuesto, por diferentes y múltiples acciones ilegales por parte de la policía estatal. Sin embargo, salen a defender como si hubiesen ganado, como si hubiesen arrasado en todas estas elecciones. Sería como presumir una goleada de 4 a 2, aún así, perdiendo el partido por completo. Ciudadanos, este es el perfecto ejemplo de cómo es que la oposición se va desvaneciendo, se va diluyendo en el mapa electoral de todo nuestro país. Ya veremos en los próximos años cómo es que van desapareciendo y por supuesto, se va pintando de guinda. Todo el país, todos los estados, enhorabuena, ganamos 4 de 6. Por supuesto, nos hubiese gustado ganar esas dos gubernaturas. Sin embargo, aún así, es un excelente panorama para Morena y para la cuarta transformación, la cual estará llegando a cuatro nuevos estados en nuestro país a millones de mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta aplastante victoria y arrastrada de parte de Morena hacia la alianza? Va por México, Pripan y PRD. ¿Ustedes creen que vayan a desaparecer en los próximos años? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!